Y también hay otra nota, este con tanto problema que está causando el cierre de alcalde para hacerlo de la línea 3 del metro que están haciendo el túnel, este ya están buscando al Chapo, porque pues sin hacer ruido, sin romper vialidades y demás, es un túnel súper sofisticado y pues lo quieren, dice, ¿cómo lo hiciste, vale? Para no desbaratar la hegemonía de la vialidad y demás, que ese es uno de los grandes problemas. Bueno, pues a ver, este programa es de medicina, Gilberto, ya, ponte a hablar de medicina y por lo pronto, bienvenidos a este su programa Quiero Vivir, yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas, muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal está con nosotros aquí el doctor Víctor Villa, recuerden que él es ahora sí como nuestro experto en lo que vamos a llegar a todos a ser, que somos ancianos, vamos a ser ancianos. La geriatría con el tema que, pues es como mantenernos jóvenes, como realizar acciones para siempre, mantenernos jóvenes sin esperar, lógicamente, el que se te quiten los años, porque los años ya están dados. Bienvenido, gracias por estar aquí mi buen amigo. Buen día Gilberto, ¿cómo estás? Saludos a todo nuestro auditorio. ¿Qué tal, eh? Padrísimo. ¿Qué tal los días? ¿Cómo te ha ido a ti Víctor en eso? Entre que llueve, no llueve, entre que la ciudad y demás. He tenido suerte Gilberto, he tenido suerte en los horarios en los cuales la lluvia ha estado cayendo en esta ciudad, no me ha tocado todavía una inundación o una congestión vial, quizás porque me anticipo un poquito a hacer mis cosas antes de que venga el agua, pero sí he notado la cantidad de inundación tremenda, ¿no? Y el problema vial que hay en la ciudad. Las fotos, ve, impresionantes de cómo se inunda. Y bueno, pues, si usted ya sabe de ciertos lugares que se inundan, pues, al menos si te avisan de tormenta, pues, no te andes metiendo, ¿verdad? O sea, como dicen, prevenir más que cualquier otra cosa. Y luego, no ser tercos. O sea, porque también eso pasa. No, sí pasa, sí pasa. Sí, sí, traen un surito. Y no, sí, sí pasa. Oiga, pues, que es de un metro. No, hombre, mi sur lo aguanta lo que quiera, ¿no? Hasta lancha es. Pues, no. Oye, pero tú estás preparado ya como para un lado. No, 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 no. Yo con mi jeepsito. No, no, no. Olvídese con ese. Pero miren qué rico es. Mientras todos se atoran, yo paso como rum. Dicen, siento un dejo de envidia cuando paso. Sí. 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 Pero que no se les olvide que el Jeep tiene un precio que brinca mucho. Entonces, no es un, es un coche, además, muy ruidoso, porque su motor es muy potente, no está diseñado para la ciudad, está para la montaña. Entonces, es muy ruidoso, brinca mucho. Ah, pero ahorita en tiempo de aguas. No, 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 no. Una maravilla, una maravilla natural. Está bueno. Hoy también es día de Chacachachán. La información más novedosa en el mundo de la medicina la encuentras aquí. Avances médicos. Hay un problema muy serio en cuanto a aquellas personas que no oyen adecuadamente. O sea, que todavía tienen función, que la función neurológica está preservada y lo que les falla es la parte media del oído. Y entonces, lo que han hecho los científicos es hacer implantes cocleares. El problema de los implantes cocleares es que son carisisisísimos y vienen del extranjero. O sea, que es una tecnología en donde, pues, tenemos que pagar a los mexicanos. Pues, recuerden que México exporta mucho, pero exporta manufactura, pero casi no exportamos tecnología. Lo que exportamos son bienes y servicios y manufactura. Entonces, toda la tecnología, pues, la tenemos que pagar y a veces a un precio altisísimo. Bueno, pues, esta nota es una nota interesante y se las voy a leer tal cual y luego la vamos a, ahora sí, a comentar. Lo que más me gustó cuando me pusieron el implante coclear fue escuchar los pasos de mi perrita sobre el piso de madera. Dijo Larry durante una entrevista que le realicé en octubre del 2009, cuando en México apenas hace una década que se habían hecho los primeros implantes cocleares. Considerados como las panaceas para quienes sufren falla de audición, los implantes cocleares representan la única forma de regresarles el sentido del oído. Este es el caso de Larry, quien nació sordo y durante 37 años usó audífonos auxiliares hasta que le dejaron de funcionar y tuvo que recurrir a estos implantes. Cuando tenía 5 años de edad, mis padres se dieron cuenta y me pusieron mi primer audífono, dijo Larry. Datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud revelan que 360 millones de personas padecen pérdida de audición incapacitante en todo el mundo. En México se calcula que hay unos 10 millones de personas que padecen esta sordera. ¿Cuál es la nota? La nota es que el Instituto Politécnico Nacional desarrolló ya implantes cocleares, hechos y manufacturados, hechos con tecnología mexicana, manufacturados en México, pero que creen a un costo 10 veces menor. 10 veces menor. ¿Por qué? Porque le estamos desarrollando nosotros los mexicanos. Y entonces, si son 10 millones de sordos, imagínense lo que equivale en poder llegar a través de instituciones adecuadas para poder poner estos implantes cocleares. Esa es una buena nueva para nosotros. Claro. Después de tantas malas que hubo el fin de semana. En fin, miren una buena. Vámonos al bisturizazo. Regresamos. Un gran invitado el día de hoy. Él es el doctor Víctor Villa Esteves. Austin, Texas. Te quiero escuchar. Allá está Abby. Allá está Edith. Aquí está Toño, Jessy, Rosy y pues un servidor Gilberto. Vámonos. Ay, nanita, 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 por favor, pórtense bien porque hoy la salud está perdando de todas las suyas. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros mi buen amigo el doctor Víctor Villa Esteves. Recuerden que él, dentro de las especialidades que tiene, pues ahora sí, es el geriatra aquí de consultoría. Y bueno, pues él se dedica a la geriatría, aunque sí hubo un tiempo en que se dedicaba a la anestesiología. Así es. Y bueno, yo creo que todo este acervo médico, médico, médico y médico cultural te abre un campo impresionante a la hora de, desde mi muy personal punto de vista, atender personas mayores en donde es fallitas, muchas fallitas, poquitas. O sea, poquito. O sea, como le empieza a fallar por todos lados y tenemos que hacer como muchas cositas para poder, ahora sí, como les digo, cuando yo receto un medicamento que vendría a ser como un digestivo y algo para que el estómago trabaje mejor. Y me dice, doctor, ¿es de por vida? Le digo, no lo vea así, no lo vea desde ese punto de vista. Mire, usted usa lentes para leer y para ver. Sí, sí usa, sí. Ok. ¿Se siente enfermo o minusválido por utilizar lentes? No, doctor. Ah, pues es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Son pequeñas ayudaditas que la tecnología y el conocimiento nos han dado para poder, ahora sí, llevar una vida mejor sin necesidad de estar sufriendo por cosas que, pues... Ay, es que yo no tomo esto porque voy a parecer viejito, válgame Dios, o sea... O no, Víctor. Lo dices a la mejor en parte en broma, Gil, pero es cierto, uno de los mayores temores que tiene, pues, la población, los jóvenes incluso, pues es la vejez y la pérdida de esas capacidades que normalmente tenemos. Y bueno, no es la pérdida ni tiene por qué ser la pérdida. La disminución, sí. Hay que aceptar que en la medida que envejecemos disminuye nuestra capacidad funcional y entre ellos el cerebro. Justamente hablábamos, haciendo un pequeño resumen del programa anterior, que hablamos sobre cómo el cerebro envejece y cómo nosotros, uno de los órganos más importantes que tenemos que cuidar, pues es justamente esa capacidad que nuestro cerebro tiene para no sentir los estragos de la vejez. Y muchos de los jóvenes, bueno, todo el mundo teme perder la memoria, perder, ser dependiente, perder su cabecita y es justamente este programa y estos programas los que tratamos de orientar cómo podemos perder en menor cantidad esas funciones y qué debemos de hacer, porque, pues, al final de cuentas, la medicina preventiva es lo importante para evitar ese deterioro que llamamos cognitivo. Recuerden que hablamos que tenemos más de 100 mil millones de neuronas en nuestro cerebro y que de esos 100 mil millones perdemos un 30% simplemente por el paso del tiempo. Esos cambios se han encontrado que suceden a partir de los 26 años de edad. O sea, que personas que tienen arriba de 26 años ya comienzan a envejecer desde el punto de vista neurológico y entonces, pues, desde los 26 años tendría yo que empezar a cuidar ese banco, ese banco de neuronas que tengo para tener una brillante cabecita, inteligencia y memoria que hoy como joven tienes, ¿no? Entonces, desde ahí la importancia siempre de entender que las funciones cognitivas, como son la memoria, la orientación, el lenguaje, la capacidad de abstracción, la inteligencia, todo en sí, la capacidad visoespacial, todo lo que hemos hablado aquí, pues, requieren un esfuerzo, Gilberto, requieren un esfuerzo. Y tratamos con estos programas de ejercitarnos un poquito, aunque sea, en cada una de estas funciones, tratando de mantener, pues, esa capacidad que tenemos. No sé si recuerdas tú que cuando hablamos del lenguaje la vez pasada, te mencioné palabras poco comunes, poco usuales, porque es un buen ejercicio tratar de memorizarlas como adultos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta parte. ¿Recuerdas lo que implicaba la palabra limerencia? Limerencia, limerencia, este, como lima las adherencias. Fíjate, aquí estamos analizando las dos partes en cuanto a la memoria, en cierta forma a largo plazo, porque fue hace un mes, un poco más, pero también en cuanto al lenguaje. Entonces, obviamente, recuerda que esto es muy selectivo. Dicen que la memoria es como un hotel, en el cual hay una recepción, que es la que permite o no permite entrar al recuerdo, a la información, para memorizarse. Y que si te permite, bueno, pues, te va a dar una habitación, una parte, un espacio, ¿no? Pero puede ser que diga, no, no es importante tu estancia en este hotel y entonces te rechace. Entonces, cuando yo hablé de limerencia, pues, no le diste la debida importancia a esa palabra, a lo mejor porque no la utilizas, porque no es algo que te interese, por lo que sea. Tu cerebro dijo, no. Entonces, no entró la información, no entra el recuerdo. Entonces, todo proceso de recuerdo a memoria requiere un registro, requiere un entendimiento de esa información y requiere un almacenaje para después recuperar esa información. Y eso es la memoria, ¿no? Y esa memoria que tenemos varios tipos, entre ellas es la memoria a largo plazo. No sé si recuerdas, por ejemplo, en qué año nos conocimos nosotros. ¿Tienes una idea? Hace como unos 25 años más o menos, cuando recién... De 5 o 30 años, ¿no? Regresaba yo de Estados Unidos. Sí, todavía tenías tu consultorio anterior. En Andrés Terán. Bueno, empecé en Reforma, donde era el consultorio de mi papá, ahí enfrente de la tiendota, esa grandota, y luego a la vueltita, en frente del hospital de ojos. Pero fíjate lo importante, toda la información que estás dando, recuerdas una tienda, recuerdas un hospital, recuerdas la zona, recordaste la calle. Esa es la memoria a largo plazo. Cuando hablamos con un adulto y nos recuerda ese tipo de información, claro, es una excelente memoria, pero es una excelente memoria a largo plazo. Cuando hablamos de registrar información reciente, eventos, sucesos de hoy, de ayer, de la semana pasada, hablamos de una memoria a corto plazo. Esa memoria a corto plazo es la que se afecta en enfermedades que comienzan a destruir nuestro cerebro, como es el Alzheimer. Entonces, en este caso, bueno, queda más que demostrado, tu memoria a largo plazo está excelente. En cuanto a la memoria a corto plazo, ahorita vamos a ver con palabras, pero también yo decía del lenguaje, el lenguaje, la memoria semántica, la memoria del lenguaje. Hablábamos de limerencia, que implica enamoramiento, ¿sí? Implica enamoramiento. Inefable implica inexplicable, por llamarlo así. Cuando decimos algo es inefable, es inexplicable. Cuando hablamos de cribado, por ejemplo, ¿qué implica cribado para ti? ¿Lo recuerdas? ¿Tienes el recuerdo de lo que es cribar? Cribado. Cribado. Ya no. Bueno, a ver, deja acordarme. Cribado no era hacer como agujerito. Seleccionar. 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 Sería lo correcto. Serendipia. Serendipia es coincidencia. Coincidencia, descubrimiento afortunado que tiene una persona cuando está haciendo algo. Epifanía. Epifanía era el título de algo, ya no me acuerdo. Sorpresiva revelación. O sea, cuando algo se revela, ¿no? Entonces, cuando utilizamos estas palabras que son de poco uso, o no es un uso común cotidiano, nos cuesta trabajo recordarlas. Estas palabras en próximos programas te volveré a insistir a ver si las recuerdas. ¿Qué tenemos, qué tendríamos que hacer para aprenderlas, por ejemplo? Si nosotros hacemos dos, un ejercicio excelente es que todos los días tomemos dos palabras de este tipo, o rebuscadas, lo que tú quieras, que implican en un momento dado algo nuevo para nuestra información. Y tratemos de recordarlas, relacionarlos con algo, ¿no? Serendipia, pues me suena algo sereno, bueno, pero también me puede, y si el sinónimo es descubrimiento, bueno, me puedo imaginar que yo estoy sereno cuando descubro algo, ¿no? Entonces, a lo mejor esa visualización que tengo, imaginación, que es importante dentro de la memoria, la atención, el ver la atención, observar algo, pero también relacionarlo con algo que en un momento dado recuerde. Entonces, serendipia, alguien sereno que descubre algo de repente, lo sorprende, ¿no? Hacia algo. Inefable, pues bueno, ¿qué te viene? Que no es fable o afable, ¿no? Inefable es increíble, o sea, algo, ahí puedes recordarte por el inicio de la palabra in, inefable con increíble, puedes relacionarlo a estas dos letras iniciales, o puedes tratar de imaginar algo burdo que te haga visualizar esa palabra, ¿no? Es como debemos llevar un procedimiento para empezar a seleccionar lo que queremos aprender todos los días. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿verdad? Bueno, pues así es nuestro tema con nuestro gran invitado, el doctor Víctor Villa. Vámonos, un bisturizazo, regresamos. Austin, Texas, te quiero escuchar. Tenemos nuestro chat abierto a través del WhatsApp, 333-822-3208. Repito, 333-822-3208. Y los teléfonos aquí en el estudio, 3122-1190-3647-1883. Ya estamos aquí de regreso en este su programa, Quiero Vivir. Entra un matrimonio a un restaurante y de pronto, así sentado, están platicando, cuando de pronto le dice la mujer al marido, mi vida, ves ese borracho que está ahí en la barra, totalmente alcoholizado, y voltea al marido, sí, 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 ahí se ve. Fíjate que es un ex, ¿cómo que es un ex? Sí, es un exnovio que me pidió matrimonio y le dije que no. Y desde entonces está así de borracho. No, pues, ¿cómo sigue celebrando el amigo? Se ve que trae la fiesta en grande el amigo, no, no, no. La sabiduría que tuvo, mira nada más. Bueno, el veneno destilado por todos lados, pero todas las parejas somos lindas, lindas. Bueno, pues hoy con nosotros mi buen amigo el doctor Víctor Villesteves. Me gustaría que nos dieras un teléfono de contacto. 3641-7810, 3641-7810. Muy bien. Mencionábamos, Gilberto, entonces la vez pasada la dieta. ¿Qué has hecho? ¿Has comido lo que hemos mencionado aquí para nuestro cerebro sano? Verduras de hojas verdes, por lo menos todos los días, si lo haces. Ah, claro. O sea, yo, el cilantro de los tacos, o sea, ese cuenta, ¿no? No, claro que no, eso no es suficiente. Tú dijiste de color verde y yo dije, mucho cilantro, mucho cilantro, amigo, por favor. Nueces, cinco veces por semana. Nueces, esas sí me encantan. Sí, y las comes cinco veces por lo menos, 30 gramos cada día. Ok. Pescado, por lo menos mínimo una vez por semana. ¿Los camarones cuentan? No. Pescado, pescado y sobre todo azul, pescado o salmón, son los más ricos en cuanto a los omegas. El pollo, dos veces por semana. Curry. 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 Nunca, yo creo que nunca. No. ¿Cocinas con aceite de olivo? Sí. ¿Te tomas tu vino tinto todos los días? Casi todos los días. Tres días por lo menos. Tres días sí me los alcanzo a echar. ¿Tomas vitamina C? Sí, eso sí, de vitamina, no, 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 todas, desde la A hasta la Z me la chuto. Todas. Todas. ¿En cápsulas o en qué? ¿O en verduras? En cápsulas, pastillas y… Entonces los vegetales, fíjate que curioso porque muchas personas no acostumbran tomar vegetales, verduras semicocidas, entre más crudas mejor, claro, y de hecho cuando se las pones como médico, bueno, olvídate, es un drama. ¿Sabes cuál es el tono, no el tono, la consistencia que a mí me gustan las verduras y así se me las chuto? Como el tepanyaki, en donde están crudas, las saltean en la parrilla, nada más salteaditas y… Sí, claro. ¡Ay, qué bárbaro que va hasta con germinadito! ¿Tu jugo de arándano? Ese no, ese… ¿Sardinas? Sardinas, ya las compré las latas por lo pronto, las vi y dije, ay, tengo que llevar mi sardinita. Frambuesa. Frambuesa sí se me gusta. También. ¿Kiwi? El kiwi no, ese no. No tanto. Y está acidito, bien rico que sabe. Pues eso, son recomendaciones en cuanto a la dieta, sobre todo. Ahora, en cuanto a medicamentos, recuerden evitar las pastillas para dormir, sedantes, hipnóticos y todo lo que sea. Recuerden el daño que estos producen a nuestro organismo, sobre todo las benzodiazepinas y sobre todo aquellos médicos que acostumbran ser muy complacientes porque no duermen los pacientes. Entonces, recuerden, por favor, ningún medicamento es de por vida porque una vez que se los dan, se acostumbran y entonces así como que el paciente ya toda la vida sigue con la pastillita para dormir y eso ocasiona a la larga un deterioro, una atrofia y un proceso neurodegenerativo, entre ellos el Alzheimer. Entonces, sí, definitivamente que las benzodiazepinas se asocien con un incremento mayor de demencias. Así que mucho cuidado. Evitar solventes y metales, esos ya lo sabemos, metales pesados, los solventes. Es importante entender que hay muchas cosas que nos ofrecen en nuestra vida cotidiana, algunas compañías, que las cámaras hiperbáricas, que los productos o suplementos, que los hongos, que las proteínas, que los jugos. Nada de esto sirve realmente al cerebro. Nada de esto está comprobado científicamente, serio, que sirva. Entonces, realmente lo mejor, la vacuna principal es disminuir el estrés, no estar rumiando, lo dijimos la vez pasada, no estar rumiando los problemas, dormir adecuadamente, vivir una vida relajada, meditando, etcétera. Y por suerte, digo, por supuesto en casa hay que jugar el memorama, el sudoku, los crucigrama, los rompecabezas, realizar listados de compras, pero después tratar de recordarlos, etcétera. O sea, ya las clases que dijimos que el viajar es conveniente, también ayuda mucho a escuchar música. Bueno, todos estos son recomendaciones. Tenemos la citicolina, es un producto bueno para el cerebro, pero es para personas como de los 20 a los 40 años que quieren mejorar su función cognitiva, no es para aquellos que ya empiezan con un daño. El nimodipino, sobre todo personas que tienen problemas vasculares de irrigación cerebral, estoy nombrando lo que es el genérico, no la mata. La sinaricina, bueno, ayuda a la irrigación cerebral, a evitar mareos. Es algo para las etapas leves, para la persona que quiere algo de prevención. El ginkgo biloba, la anisergolina, el piracetam, el triflusal. Todos estos medicamentos ayudan a la oxigenación y por supuesto que protegen a nuestras neuronas. Pero ninguno de estos es suficiente cuando tienes el riesgo de sufrir un Alzheimer o una demencia. ¿Qué es lo más importante? Los ejercicios que hemos comentado aquí, el ejercicio físico y una buena nutrición. Y por supuesto, meterte a estudiar algo. Les voy a mencionar una frase y luego les voy a hacer preguntas con esto. Con esto vamos a, de esta frase, con esto vamos a trabajar lo que es la atención. A ver. Así que ahí te bajes. Viene. Viene el día. Estaba el cielo gris, no había ni un soplo de viento, apenas se notaba la brisa del mar. La playa estaba rebosante de gente, había varios pescadores de pulpo entre las rocas. Otros buscando berberechos y niños jugando a la pelota. Otros en un ir y venir por agua para pozos sin fondo. Jóvenes en un torneo de petanca, eternos paseantes de las orillas, castillos de arena recién levantados y otros que se los lleva el mar. Gaviotas blancas y plateadas haciendo piruetas en el aire. Las olas murmurando sonidos que parecen ecos de palabras de todas las lenguas. Era un instante cualquiera, de un día indefinido, de no sé qué año. Ok. Vienen para acá. Vienen las preguntas, échamelas. Todo está ya guardado aquí en la memoria. Es atención, ¿ya? Bueno. ¿Qué jugaban los niños? Los niños jugaban pelota. Excelente. ¿De qué color era el cielo? Gris. Muy bien. ¿Qué hacían las gaviotas? Revoloteaban. Bueno, ok. Piruetas en el aire, ve. ¿Qué animal pescaban? Pulpo. Guau, oye, qué buena atención. ¿Cuánta gente había en la playa? Eh, mucha gente. Nada más así, habla mucha gente. Rebosante de gente. Rebosante de gente. Excelente. Felicidades, Gilberto, por favor aplausos. Síguele, síguele preguntando aquí ya, te quiero decir todo. ¿Qué jugaban los jóvenes? Petaca. Ay, oye, no, 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 bueno. Muy bien, muy bien, petanca. ¿Qué es petanca a propósito? Es un tipo de, pues, juego de playa que hacen allá mucho en España, pero aquí no, 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 no sabría ahí. Petanca. A ver si algún español, algún amigo. O sea, sin aire, pero sí se alcanzaba a sentir parte de la brisa en la playa del mar. ¿Cuánta gente había? Rebosante de gente. ¿Y en qué día era? Eh, no se sabe ni el día, ni el año, ni nada. Muy bien. Bueno, esta información es casi imposible para una persona que comienza con deterioro cognitivo retener todo esto. O sea, esto es como una memoria muy reciente, una atención y memoria. Sí, claro, esa atención y memoria evocativa. Ajá, sí, hay que memorizar algo. Dime palabras que comiencen con AL. Con AL, alegría. Por lo menos diez, dime. Alegría, álgebra. Esto siempre es un trarreloj. Ajá. Vale, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. Finalmente, ¿no? Tres. No, van cuatro, no me las bajes, no me las bajes, ya van cuatro. Este, algoritmo, ya lo había dicho. No, no me acuerdo si lo había dicho. No, no lo habías dicho, no, no. No, algoritmo, este, bueno, es que hay un medicamento. A ver, repítelas, ¿cuáles dijiste? Alegría. Al, algoritmo, álgebra, alzheimer, 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 alzheimer. Cuatro no es posible. Bueno, hay un medicamento que se llama Alegra, que nace doble L. Bueno, ok, se vale. Se vale, bueno. ¿Qué más? Sí lo conozco, es como nomás. Sí, sí, digo, lo conozco, claro. Es un antistamílico. Cinco. Me salvó la campana, bendito sea Dios, bendito sea Dios, qué bárbaro. Gracias, Toño, Toño, por primera vez es tu lado brillante, Toño, gracias. Gracias, tenemos que irnos al bisturizazo y ahí no intervino yo. Bueno. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Austin, Texas, ¿dónde estás? Te quiero escuchar. Tenemos participación, ahorita contestamos a todas las preguntas que nos están llegando a través del WhatsApp. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso en este subprograma Quiero Vivir. Están dos amigos platicando, Víctor. Y luego de pronto, está platicando de todo y demás. Y de pronto uno le dice al otro, ¿y cómo vas, este compadre, con lo de la memoria? Uy, no requete bien, que te fui con un doctor. Buenísimo, 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 que me dio una medicina buenísima. Ah, sí, ay, compadre, pues yo estoy empezando con problemas, deberías de darme el nombre de la medicina. Sí, cómo no, claro que sí. Nada más, oye, compadre, acuérdame cómo se llama esa flor silvestre, este, que crece en el, que crece en el bosque. Esa como, así como blanca, y luego que tiene amarillo en medio, margarita. Ay, sí, margarita, vieja, tráeme la medicina. No, bueno, estamos excelentes. Ahí va, Gilberto, petanca. Juego en el que la meta es lanzar bolas metálicas tan cerca como sea posible de una u otra. O sea, ya ves que avientas una bola metálica y luego estás, aquí se llama rayuela, ¿no? Sí, o el corcholatazo, lo que llaman el corcholatazo. Sí, ok, eso es petanca. Bueno, ya aprendimos. Ya subimos, bueno, tenemos mucha participación, nos vamos, hechos la mocha, ¿te parece? Ok. Sí. Tengo una amiga de, aquí está, radio escucha. Buenos días, doctor Prego, buenos días. Soy Alma Cermeño desde Tennessee. Hace 20 años pasé por un lapso de pérdida de memoria por unos minutos, la causa de estrés causada por mi divorcio. Fue algo muy desesperante no saber dónde vivía. Que tengan buen inicio de semana. Sí, así es. La pérdida de memoria transitoria ocurre a veces en traumatismos, en estrés postraumático, en situaciones de conflicto emocionales. Pero es transitorio por fortuna. Bendito sea Dios. Hola, buenos días. Yo sé que no es del tema, pero tengo una amiga de 19 años que tiene 6 meses de embaraz, 19 y 6 meses. Uy, y le detectaron papiloma, ¿qué cuidados debe de tener? Y a los hombres no se les detecta hasta hacer un estudio o presentan síntomas. Muchas gracias por tu atención. Mañana es día de ginecología. ¿Te parece si guardamos esta pregunta para mañana? Ándele pues. Gracias. Tengo una pregunta para el doctor. Doctor, mi esposo tiene dificultad para recordar a corto plazo. Solo tiene 38 años. ¿Cómo podría mejorarla? Es supervisor de una línea de producción y por lo regular tiene estrés. ¿Eso influye? Sí, sí influye el estrés. Si duerme, no duerme. En fin, ¿cómo lo está manejando? Aquí lo recomendable es hacerse una evaluación neuropsicológica para saber realmente qué áreas están siendo afectadas y si es importante analizar más a fondo. Doctor, doc, recibo un gran abrazo. Gracias. De Alex y Laura Casarín. Les mando un abrazo. La beta-istina la tomamos como oxigenante permanente. ¿Qué opina, doctor Víctor Villa? Bueno, puedes, depende de la edad. Insisto, hay medicamentos y sustancias que las puedes tomar como preventivo. En el caso de la beta-istina no es una substancia que pueda ser ampliamente recomendable. Pero si él considera o si ha tenido mejoría, pues a lo mejor el efecto placebo, ¿no? Qué bueno. Buenos días, doctores. Nos mandan saludar. Sí, alegra el inicio de mi día. Voy en traslado a mi yoga. Me orillé a la orilla. Claro, oríllese a la orilla. ¿Te acuerdas? Sí. Como vacilábamos con eso. Blanco Ibarra. Gracias, Blanco. Te mando un abrazo. Hola, buenos días, doctor Priego. Doctor Villa. Un afectuoso saludo para ustedes. Gracias. Mi esposo tiene seguido pesadillas por lo menos dos veces por semana. A veces tres. Él dice que es mucho estrés y carga de trabajo. Tiene mucha presión. Él es vendedor. Lleva 20 años tomando Tylenol PM y ahora acetaminofén PM con difenidramina. Los compra siempre en Estados Unidos. Se toma una cápsula cada noche. Tiene relación esto con sus pesadillas. Su abuela materna tuvo Alzheimer y la mamá de 84 años la tiene también. Mi esposo tiene 58 años. Gracias. Soy Carmen Borges de Zapopan. Buen día. Sí puede tener cierta relación, por supuesto. Y bueno, aquí hay dos cosas. También el consumo prolongado de paracetamol es dañino y perjudicial a su hígado. Hay que tener cuidado con eso. Aguas, porque es hepatotóxico. Que no es para, sí, no es para el tiempo prolongado. De hecho, si estás tomando acetaminofén, no puedes beber bebidas alcohólicas para acabar pronto, porque es la misma vía metabólica. Y recuerden que el alcohol inmediatamente se desdobla en acetaldehído y es una acetona que daña, pero tremendamente corazón, cerebro, nervios, etcétera. Hola, doctor. Tengo 34 años. ¿Qué me recomendaría tomar para mi memoria? ¿Alguna vitamina? Me encanta su programa. Gracias. Te agradezco muchísimo. 34 años, bueno, pues es, decíamos los ejercicios mentales, ejercicio físico, buena nutrición, esa es la mejor vitamina. Pero en cuanto a substancias, en todo caso sería el omega 3, la coenzima Q y el ginkgo a esa edad como preventivo. Alicia Camacho de Providencia, yo soy muy despistada, dejo una cosa y después no me acuerdo dónde la dejé. Sí, pero después resulta con que a la hora, dos horas recuerdas, quizás, si esto sucede es normal. Si no recuerdas definitivamente nunca, sí requieres una evaluación. Y dice, y me desespero, a veces estoy platicando y se me va el rollo de lo que hablo, sufro de dislexia, pero siento que va aumentando y sí, sí me gusta leer mucho. Sí requieres una evaluación, es preferible. Aprovechamos tu teléfono, Victor. 3641-7810, 3641-7810. Leticia Arámbula, de la colonia Independencia, me hicieron una operación de la apéndice y me aplicaron una anestesia en la columna vertebral. Cuando yo desperté de mi anestesia, se me olvidaron muchas cosas de mi vida. Tardé un año en volver a recordar cosas pasadas. Debo hacerme un análisis en mi cabeza para saber si estoy bien, también sufro de depresión. No lo creo, la depresión puede ser la que te esté afectando y eso sí es, la llamamos autodemencia, la depresión causa olvidos. La pérdida momentánea o transitoria de la memoria, incluso puede o pudo haber sido más seria si sucede después de episodios anestésicos. Y tiene mucho que ver con la hipoxia o la baja de oxigenación que sufre el cerebro durante cirugías. Y en eso pues tú lo sabes, Silberto. Pero hay personas que a raíz de una cirugía caen en una demencia. Sí, por el mismo... Sí, la baja de oxigenación, que tenemos que bajar la presión para que no haya sangrado. En fin, todo esto puede llegar a empujar a una demencia. Pedro Bocanegra, de 63 años. Yo tomo valproato desde hace 30 años y motrigina desde hace 20 años. ¿Qué efectos puede causar tomar tanto tiempo estos medicamentos? Bueno, habría que ver cuál es la indicación por la cual se dio. Muchas veces son como anticonvulsivantes. Cuando es así, después de cierto periodo, se recomienda disminuir la dosis. Pero esto pues lo tiene que consultar con su médico. No ocasionan daño a largo plazo. De hecho, protegen y están indicados. Hoy se ha visto. Incluso hay un... Levetiracetam. Parece trabalenguas. Es un anticonvulsivante, un anticomicial que está hoy día manejándose como preventivo del Alzheimer. Irma Martínez, de 52 años, dice... ¿Una persona de 87 años puede recibir unos tips en una consulta para tener mejor calidad de vida? Sí, por supuesto. ¿Tendrá un especialista que haga implantes cocleares? ¿Tú conoces a alguien con implantes cocleares? Gonzalo Solís. Gonzalo Solís, excelente. Es un buen otorino. Antonio Sordo. O el doctor Antonio, con el marketing incluido, el doctor Antonio Sordo. El único otorrino sordo de la ciudad. Rebeca González, Lomas del... Si quieren estos teléfonos, comuníquense al consultorio. 36 16 60 10. Aprovecho tu teléfono, Víctor. Oye, qué mañoso eres. No me has dejado darte ejercicios, ¿eh? 36 41 7 8 10. No te apures. No te escapas del último. Dale. Tenemos mucha participación. Me acaban de detectar, dice Rebeca González, un quiste hepático 28 mililitros de diámetro o voy de benigno y se encuentra en la parte 4B. ¿Qué tratamiento sería el adecuado? ¿Es necesario operarlo? No. Hace tiempo que ya no se operan estos quistes, se puncionan y se les pone una esclerosante para que se peguen y con esto prácticamente ya no regresan. La única indicación para aspirarlos es que te esté doliendo, te esté lastimando. Leti Martí... Esto lo hace un radiólogo. Leti Martínez, hace 15 días mi mamá le dio un infarto cerebral, no perdió movilidad, solo habla dos sílabas. ¿Qué puede recomendar para rehabilitar su lenguaje? Ella tiene 80 años. Sí, una terapista de lenguaje justamente y rehabilitación. Ahorita es cuando, sobre todo, rehabilitación tanto física como el lenguaje. Rafaela Quesada, ladrón de Guevara, mi nieto de 34 años tiene... Ella tiene 93 años, Rafaela, felicidades. Felicidades. Rafaela. Gracias por escuchar. Y que esté escuchando programas culturales. Claro, claro, y que esté activa en su mente, ¿no? Claro. Culturales, que estés activa en tu mente, qué bárbaro. Mi nieto de 34 años tiene 8 años con cáncer. Hace dos días le picó un animal, está muy flaco. Lo están atendiendo en Estados Unidos porque aquí no tiene seguro. Cree que se recupere o que se va a morir. Híjoles, o sea, va a depender qué es lo que está pasando. El cáncer cada día se está empezando a manejar como una enfermedad crónica en donde la tienen. Tienen cáncer, pero no son capaces, o sea, no lo curan, pero al mismo tiempo, este, no los mata. Vamos a ver qué pasa. Gilberto, en 5 segundos, nada. ¿Cómo pueden ubicarse Lorenzo detrás de Luciano y Luciano detrás de Lorenzo al mismo tiempo? ¿Cómo se pueden ubicar? ¿Cómo se pueden? Dime, en 5 segundos. En 5 segundos. Lorenzo detrás de Luciano y Luciano detrás de Lorenzo. Este, pues, en fila, o sea, en rueda. ¿Cómo, cómo? A ver, ¿cómo los ubicas? Se nos fue el tiempo. Porque está en espalda con la espalda. 10 segundos, bueno, ok. Espalda con la espalda. Claro. El tiempo se nos fue rapidísimo. Víctor, muchas gracias. Toña, ahí estuvo. Jesse, este, Rosy, un servidor que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!